Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un artista que literalmente deja huella. Les cuento sobre él. Es un artista multidisciplinario y activista social, quien nació en 1977 en Guadalajara, Jalisco. Con más de 20 años de trayectoria, ha creado, modificado y transformado obras de arte para generar conciencia por medio de colecciones, donde se crea, manipula y destruye la energía manifestada en arte, educación y salud. Ha permeado una filosofía esencial en sus obras y llevado a su máxima las huellas dactilares, por medio de las cuales plasma su código de identidad y simbología en sus pinturas, creando así la técnica del huellismo. La huella dactilar es la expresión máxima que manifiesta en cada una de las creaciones para transmitir todo un lenguaje simbólico de manera visible e invisible al pensar, hablar, sentir y actuar, dejando una impronta en las obras. En la escultura ha transformado 12 toneladas de armas donadas por la Sedena para difundir una cultura de paz, galerías urbanas con 19 esculturas de gran forma y murales, fomentando así movimientos sociales donde todos dejamos huella. Es un ser humano que reconoce el valor de la cultura mexicana, que cree en México y su potencial. Sensibiliza por medio de diferentes propuestas, ya sea a través de un grabado, pintura, escultura o bien una charla. La confrontación la utiliza como modo de autoconocimiento y parte de su vida, provocando que los demás volteen a verse con otra mirada a través de tres preguntas esenciales de la filosofía esencial. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu deseo profundo? Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Guadalajara, Jalisco, para darle la bienvenida a Álvaro Cuevas, Efecto Inspiración. Álvaro, qué emoción tenerte hoy en el programa. Gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, gracias a ti también. La recibo y te las doy por abrir este espacio y generar esa inspiración, de la cual a veces nos nutrimos para obrarlo y poder dejar huella, como bien mencionas. Y además es muy cierto lo que dices, porque esa inspiración está en todos lados, Álvaro. Y la verdad es que tu arte es un arte que inspira y también lo es tu historia de vida, porque no solamente eres artista, sino que también eres activista social. Y todo esto que tú manejas de la huella y este ADN que tiene cada una de tus obras, me parece súper poderoso. Yo quiero que la gente sepa que soy tu fan. Aquí tengo mi corazón, que me encanta. Y la verdad es que cuando se dio la oportunidad de esta entrevista, por azares del destino, porque así sucede, me dio demasiado gusto poder tener esta hermosa oportunidad de que la gente conozca al ser humano detrás del artista. Así que bienvenido una vez más. Gracias y empezamos a platicar sobre ti. Muy bien, pues en la apertura de escucharte. Muy bien, Álvaro. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero saber un poquito, Álvaro, cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida. Porque yo siempre digo que generalmente ahí es donde se va marcando la pauta, donde nos vamos preparando, vamos adquiriendo las herramientas que vamos a necesitar después para enfrentar la vida. Así que quiero que me platiques un poquito de cómo creciste y cómo fueron esos primeros años de vida. Bien, bueno, tú lo mencionas así. Dentro de las colecciones, una de esas 18 colecciones que se tiene es el árbol genealógico. Entonces el hablar de uno es hablar de nuestros ancestros. Y esos ancestros vienen siendo mis padres, mis abuelos, y es excesivamente llegar a toda una red familiar, ¿no? Entonces en el contexto, pues bueno, hablar de mis abuelos vienen de pueblo. Mi padre fue la transición de pueblo hacia ciudad, del cual forman, se casa padre, madre, y conforman lo que vienen siendo hijos. Somos siete vivos, uno muerto. Por eso, esa muerte marca gran parte o una huella de mi ser. Antes de que yo naciera, matan a mi hermano, lo atropellan. Y ese suceso, él tenía tres años, marca muy fuerte, porque fui gestado en el vientre de mi madre en ese estado, ¿no? Entre la depresión y salir de la depresión, ¿no? Entonces ese duelo, entonces eso es como algo que marca la vida y precisamente de ahí se origina todo lo que es la huella, ¿no? Entonces se le llama la huella de identidad, ¿no? Entonces es donde se marca en el proceso del ser muy fuerte. Para otros le llaman el síndrome de adyacente, es cuando cargas al muerto, porque deja de ser Álvaro, si no me iban a poner Eduardo. Otros artistas han tenido ese proceso y muchas personas lo tenemos, ¿no? Entonces esa dualidad de ser el sustituto del muerto pues tiene toda una carga precisamente genética que te permite, pues ahora sí que apreciar las cosas de una forma muy distinta. Esto se desarrolla en el crecimiento. Un niño del cual inquieto, con ganas de hacer muchas cosas, padres más conservadores. Y esa parte de conservación, pues hace que se frenen a ese Álvaro, ¿no? Entonces Álvaro sigue deseando en seguirse manifestando. Secundaria empieza a ver como esa ruptura de quién soy. Ahí empieza la primera confrontación de mi ser y empezarme realmente de manera profunda y consciente a explorar el quién soy, ¿no? Esa pregunta me deja muy marcado el resto de mi vida que todavía al día de hoy me lo sigo preguntando, ¿no? Entonces sobre esa mirada me sigo cuestionando el quién soy, en dónde estoy, ¿no? Entonces me hace ser ahorita, pues tú me estás entrevistando, ahorita soy el artista, ¿no? Pero si me voy a mi casa, soy el padre. El padre o puedo ser el esposo. O si me voy a casa de mis papás, otra casa, soy el hijo. Entonces los roles van cambiando y en esencia es saber quién eres, ¿no? Entonces el proceso sigue. Mis padres niegan, me dicen que pueda decidir lo que yo quiera y que me convierta a lo mejor si así lo decido. Pero cuando les digo que quiero ser artista, me dicen que eso definitivamente no va a ser, ¿no? Entonces puede ser lo que tú quieras, menos artista, ¿no? Entonces para ellos la concepción de artista es una cosa que no es agradable para ellos y para mí se me marca y hay un bloqueo. Tiempo después decido de manera consciente dejar lo que era, que es ser un empresario, porque estuve estudiando una carrera de comercio internacional. Dejo de ser empresario para convertirme en lo que soy, ¿no? Soy artista, ¿no? Entonces no tengo título, he estudiado, he tenido maestrías, sigo teniendo, sigo estudiando, ahorita estoy actualmente en otra maestría, seguiré estudiando y es algo que me fascina, pero el que te define es el quien tú eres, ¿no? O sea, puedo decir títulos y puedo acreditarme en títulos porque los tengo, pero ese es el tener. Más en el ser es completamente distinto, ¿no? Entonces mi ser se manifiesta como un artista filosófico esencial, ¿no? Porque es lo que he estado cultivando a través de estos 20 años. ¡Guau! ¡Guau! Y me encanta la historia, Álvaro, porque pues tiene muchas, muchas cosas que pudieran como contraponerse. Por un lado hablas de la muerte y de la vida, ¿no? De la muerte de tu hermano, pero también de cómo tu madre te estaba dando vida al mismo tiempo, de cómo eso te va marcando, de esta negativa de tus padres cuando les dices que quieres ser artista, pero al mismo tiempo de esta valentía tuya después de decir, no, es que esto es lo que yo soy. ¿En qué momento de esta vida y de esta trayectoria el ser humano descubre que es artista? O sea, ¿en qué momento tú hablas de que muy pequeño le dices esto a tus papás, te dicen que no, lo dejas a un lado, pero ¿en qué momento vuelve como la esencia a ti de decir, a ver, Álvaro, alto, tú eres artista? ¿En qué momento tomas conciencia de que eres artista y decides con todas sus letras y con toda tu conciencia que te ibas a dedicar a esto de manera profesional? De una depresión muy severa en el 2000. Eso fue hace 23 años. ¿Qué edad tenías ahí, perdón? Estaba 21 años. Ok, ok. Ahí fue un parteaguas, ahí fue un antes y un después. Hay sido momentos importantes donde vas marcando la historia y eso le llaman las noches oscuras de la vida. Entonces, lo que tú dices, esa dualidad me ha permitido para después ver la luz. Y en la oscuridad es cuando puedes realmente apreciar las luces. Entonces, cuando hay mucha luz, lo que ves son sombras. Wow. La misma intensidad de la luz es la misma intensidad de la sombra. Estaba escuchándote ahorita con esto que dices de cómo en la oscuridad se puede ver la luz. Te preguntaba si dentro de esta oscuridad que tú viviste, que nos platicas en esta depresión, cuando te descubres como artista o te haces consciente de que eres artista, ¿fue esta revelación lo que logró sacarte de este momento difícil? ¿O cómo lo describirías tú? Es el, o sea, la depres es sin presión, ¿no? Entonces, al no haber presión, no hay estrés. O sea, ahí, o sea, vamos a hablar como de, por eso hablamos de estados del ser. Entonces, cuando no hay presión es cuando tocas fondo, ¿no? Entonces, es cuando se asienta el ser y permites, si hay ese permiso, de poder ver con claridad en la oscuridad. Entonces, en la oscuridad es cuando se empiezan a ver las luces. Entonces, en ese estado no fue como, ay, me llegó, no, sino ver el proceso y hacer un discernimiento, porque daba el tiempo, no había otra presión, nada más que estar, la depresión esa fue muy severa. Fueron más, aproximadamente, tres meses de depresión profunda, en donde subí 30 kilos. Entonces, fue estar en un estado de pasividad total, donde te replanteas realmente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, a veces hay actividades que hacemos de manera automática y respondemos porque hay pendientes, ¿no? O hay urgencias, o hay importancias. Entonces, te asientas, quita las urgencias, quita las importancias, y te quedas con las trascendencias. Entonces, cuando te quedas con las trascendencias y empiezas a ver qué es lo que realmente va a trascender en tu vida, y tomas de manera consciente, ya no es elección, es decisión, es distinto. Ya no hay opciones, ya es la que sabes que es. Entonces, cuando tú ya te decides, simplemente accionas. ¿Cómo? Haciendo. Entonces, será, pues, experimentar. Entonces, ¿quién eres artista? No, tú no eres artista, tú eres empresario, tú haces velas. No, es que yo hago arte. ¿Y qué tipo de arte haces? Pues, de todo. ¿De qué haces? ¿Qué propones? Entonces, realmente mi propuesta era todavía una etapa de inicio, ¿no? De artista emergente. No hay una identidad, no hay una propuesta artística, deja de ver un diálogo, deja de ver toda una cosmovisión como artista, ¿no? Entonces, de ahí empieza a haber un discernimiento. Entonces, elijo el cuerpo humano. Hay muchísimos artistas con cuerpo humano. Después me voy concentrando y digo, no, es que son las manos. Hay muchísimos artistas que hacen manos. Es decir, son huellas dactilares, ¿no? Entonces, en mi caso fui descubriendo como si fueran pétalos y va generando para que se pudiera ir abriendo lo que realmente iba a proponer. Entonces, hay una decisión donde digo, es la huella. Entonces, la huella es la imagen que genera más que mil palabras, ¿no? Trae todos los códigos, trae toda la información, trae toda la genética, trae todo lo que quiero comunicar. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a sentarse más información. Igual, en otra depresión global o mundial, que fue el COVID, nos permitió parar las actividades, replantear otra vez todo, y de un espacio en el que era una galería, convertir la obra en un museo, ¿no? Y ver la filosofía esencial como el eje central, el eje rector de todo. Entonces, se tuvo un año precisamente para profundizar de manera consciente, sin llegar a depresión, sino llegar a una profundidad de decir, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo de trascendencia? No nada más es vender porque estábamos vendiendo, sino era concientizar qué estamos vendiendo, ¿no? ¿Con qué intención lo estás vendiendo? Entonces, las tres preguntas vuelven otra vez a rehacerse, a conformarse y a solidificarse, ¿no? Entonces, esa conciencia de las tres preguntas, del quién eres, dónde estás, y cuál es tu deseo más profundo, se contestan con una frase vedanta, que dice, tú eres tu deseo más profundo. Cómo es tu deseo, es tu intención. Cómo es tu intención, es tu voluntad. Cómo es tu voluntad, son tus actos. Y cómo son tus actos, será tu destino. No, me encanta. Llegar ahí fue, precisamente a poder comunicar esa esencia, ¿no? Porque era mucha información, entonces la filosofía esencial, hay tres características que le hacen ser, que son esas tres preguntas. Hay campos de la filosofía, que le llamamos los campos, que es el campo de informativo, o nace de la nada, ¿no? Entonces, de la nada tiene una esencia, esta esencia llega al campo informativo, el campo informativo se comunica, a ver, hasta me gustaría, me voy a mover un poco, para que puedan conocer, lo que estoy hablando. Qué padre, por favor, sí. Voy a compartir un poco de lo que estamos. Aquí está. Ahí está. Guau. Es la filosofía esencial. Entonces, respondiendo, empezamos con esto. Tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu deseo más profundo? Que hablamos de esta frase que dijimos, ¿no? Tú eres tu deseo más profundo, ¿cómo es tu deseo de tu intención? Y así, seguramente, llegar a toda esa frase. Estar a esto, pues, estamos hablando que aquí está el campo informativo, aquí está el campo sutil, aquí está el campo de la sabiduría, aquí está el campo mental, acá está el campo sentimental, y acá está el físico, ¿no? Entonces, esos seis campos unificados, lo que generan, es un estado del ser que es llamado mismidad. Entonces, si estamos en alguno, o estamos en las emociones, estaríamos aquí. Si hablamos en los pensamientos, estaríamos acá. Si estamos en las ideas, estamos aquí. Si estamos en la existencia, estamos acá. Si hablamos de la esencia, estamos aquí, y si nos vamos a la nada, estaríamos acá. Si te vas a la nada, puedes entrar al vacío, que este es el espacio en donde estoy, que precisamente es la ilusión del vacío, o de los universos, en donde, este es donde pinto, este es un changuito, que estoy haciendo. Entonces, te permite estar en esos universos, ¿no? Hasta llegar a los agujeros negros, que es acá. Entonces, todo eso está existiendo en nuestro ser, si estamos conscientes, ¿no? Guau. Qué increíble todo lo que dices, Álvaro, porque son conceptos que hablan de esta esencia del ser humano, ¿no? Y hay algo que me atrapó mucho ahorita en todo este relato, donde dices, pasamos de la urgencia a la trascendencia, y también dijiste, ya no es una elección, es una decisión. Yo te escucho y veo lo que ahorita nos acabas de mostrar, así que la gente que está escuchando esto, por favor, váyanse a YouTube para que vean la imagen que nos mostró ahorita Álvaro, pero es increíble verlo, es increíble sentirlo, porque cada una de tus palabras tiene mucha profundidad, y me encanta esta parte donde hablas de cómo a través de la oscuridad llegas a la luz, y de cómo estás conectado en todas estas, pues sí, en todas estas partes, ¿no? Estas tres preguntas, donde tú hablas de quién eres, dónde estás, y cuál es tu deseo profundo, con esta frase magistral que la voy a repetir, y aquí la tenía yo cuando hice mis investigaciones sobre ti, donde dices, tú eres tu más profundo deseo, cómo es tu deseo, es tu intención, cómo es tu intención, es tu voluntad, y cómo es tu voluntad, serán tus actos. Después de escuchar todo este relato, Álvaro, de cómo llegas a descubrirte, cómo llegas a entender cuál es tu esencia, pero sobre todo cómo llegas a abrazarla, y cómo llegas a que dentro de tu esencia tengas algo de trascendencia, no solamente, tú ahorita lo dijiste, no solamente es vender por vender, sino cuál es esa, pues eso profundo que estamos dejando, ¿no? y hablas de la huella, hablas de, de, pues de esta parte única que tenemos los seres humanos, y que tú la utilizas en tu arte, como esa forma única, y como esa firma tuya, que, que habla de lo que hay dentro de ti. Yo quiero saber, ¿cómo lograste, cómo llegar a estas conclusiones? O sea, entiendo la parte donde me dices en la oscuridad descubrí que quería, o que era yo artista, pero ellos, yo quisiera saber, ¿cómo llegas a la parte del artista filosófico? O sea, ¿cómo te entiendes tú después como un artista filosófico? Ya nos explicaste cómo, cómo es, y cuáles son como estas partes, o esto que lo rige, pero ese descubrimiento tuyo como artista filosófico, ¿cómo llega y qué te ha dejado a Álvaro el ser humano? Sí, es, la filosofía para mí es como el punto de anclaje, ¿no? Desde mi punto de propuesta para hacer, la palabra es compartencia. Entonces, yo parto, yo parto para compartirte desde la esencia, lo que es, entonces, desde ahí partimos, entonces, es como tú dime desde tu esencia que me compartes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, esto es Vedanta, esa frase no es mía, eso es Vedanta, pero el haber juntado diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes religiones, diferentes, en esencia, cuando tú llegas a, a concientizar los códigos, en mi caso fue haberlos tomado, haberlos digerido, y haberlos sobrado, ¿no? Entonces, es como lo que va haciendo en el ser, eres lo que comes, ¿no? Entonces, depende de lo que comes, es lo que vas a obrar. Entonces, para mí ha sido un hambre, constante, por eso digo que me encanta el estudio, ¿no? Por eso sigo estudiando, ahorita estoy estudiando, llevo, o sea, no he parado, o sea, sigo estudiando y seguiré estudiando, es algo que forma parte de mi vida, es como comer, para mí el, por eso es el arte, lo que tú mencionabas, son los tres ecosistemas, son los campos del ser, y son las tres características, tres preguntas, seis campos del ser, y tres ecosistemas, ¿no? La conjunción de los ecosistemas para nosotros es arte, educación y salud, esos tres en conjunto, es el bioma esencial para poderlo nutrir, ¿qué me nutro? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo lo proceso, lo equilibro? ¿Y después cómo lo obro? Entonces, ¿y eso? Sí, perdón. El arte del ser sería el obrar, ¿no? O sea, el arte es el saber hacer, ¿qué sabes hacer? Con lo que has digerido, en esencia, lo que tú has nutrido, ¿qué sabes hacer? No, no es el título, sino es el saber hacer. En la nutrición, pues vendría siendo, ¿qué es la educación? ¿Qué es lo que metes a tu ser? Y en la salud es el equilibrio del ser, con lo que te has metido, ¿cómo lo procesa? ¿No? Habrá unos que la carne les cae pesado, mientras que el otro es el brócoli, les cae de bomba. Entonces, no puedes estar cuando tú tienes que conocer, concientizar tu ser, y a partir de ahí, y ahora sí decir, esto me nutre, esto no me nutre, esto a pesar de que me nutre, mi ser no lo recibe. ¿Por qué? Porque ya está en tus códigos, lo repito, soy alérgico al camarón, personas que dicen, me encanta a mí el camarón, pero para otros el camarón puede ser dañino. No es porque no lo quieren comer, me encanta, pero me intoxico. Ah, entonces dentro de tu código hay algo que te está bloqueando, te dice que no puedes comer. Entonces, ese discernimiento lo vas haciendo, y así ha sucedido. Entonces, mi decisión fue tomar conciencia, y empezar a elegir ciertas nutriciones, y esas nutriciones me han llevado al día de hoy, a obrar lo que es la filosofía esencial, que es algo que está hecho aquí, que el fundador soy yo, y la fuente, o sea, ¿dónde busco más? Pues yo soy la fuente, que quieres saber, y pues con gusto te puedo compartir hasta donde sé. Me encanta, y esa parte tuya, esa parte tan única, Álvaro, te ha llevado a esto, a estar. Ahí es el. Y del tener, entonces, hay un ser, hay un hacer y hay un tener, lo que tú traes en la mano es un tener, entonces, ahí se tiene, o sea, en tus manos tienes una cerámica, que es una expresión del corazón, que es la huella del latido, y el cual te está comunicando, la huella del latido, que es un código. Pero más allá de, del tener, yo siento con lo que me estás tú explicando, tu esencia aquí, tu manera de ver la vida, tu huella, esta parte tuya de este ADN, en el que hablas de que todos podemos dejar huella, yo quiero saber qué significa para ti estar en la vida de tantas personas, Álvaro, o sea, qué significa que ese descubrimiento haya sido tan trascendente para que hoy tu arte, que comunica mucho de lo que tú eres y habla de esa esencia que tú tienes, puede estar hoy en mi casa, en museos, en casas de muchas personas, ¿qué significa para ti tener esta oportunidad? Precisamente es hacer la compartencia de la filosofía esencial, o sea, como yo fui nutrido, porque me pusieron nutrición, y no era, no pregunté, sino tuve o tengo grandes maestros que me enseñan y me seguirán enseñando cierta información, entonces en el campo informativo hay información que tiene peso, y tiene trascendencia, y tiene urgencia, y tiene, entonces la información que he recibido me ha llevado al día de hoy a estar donde estoy, pues digo, pues ahorita donde voy es lo que he hecho, entonces esa trayectoria, la que tú mencionabas, sí, o sea, y se presentan situaciones donde lo haces o no lo haces, o sea, voy y estaba hablando en acontecimientos de precisamente arborgenológico, en donde hay sucesos de, de, de bala, o de armas dentro de la parte materna, solicito, estudio video descodificación, quiero hacer obras con las armas, solicito, voy a ser embajador de cultura de paz, solicito armas, es como si eres embajador de paz, precisamente por eso, para hacer paz hay que tener guerra, entonces empiezo a hablar sobre el tema, no se me da, vuelvo a preguntar, no se me da, no se me da, no se me da, hasta que hay un suceso muy fuerte en la ciudad de Monterrey, donde hay asesinatos de un niño, y asesinas de maestro y demás, hay una reunión muy importante en Jalisco, en la cual me, me invitan, formo parte y se me entregan las armas en el 2018, se me entregan unas cuantas, hoy en día cuento con 11 toneladas de armas, solicito todavía y seguiré solicitando 100 toneladas de armas a la Sedena, para qué, para transformarlas en obras de arte, entonces hay un gran desperdicio, que me gustaría transformarlos, como a veces digo en las entrevistas que soy como un gusano, una lombriz que traga mierda y ya hace abono, es casi lo mismo, pero no es lo mismo, entonces a ver, tomar esas armas y transformarlas en obras de arte, es el excremento que hace la sociedad, es el desecho, donde han existido grandes asesinatos, grandes cosas, que ya es como desperdicio, y ese desperdicio, transformarlo y hacer obras de arte, se convierte en un abono, donde he visto a muchas personas que lloran enfrente de las armas, que han sido detonantes, como para generar una conciliación, y así lo han mencionado, dicen es que mataron a mi hermano, otras personas mataron a mi hermano, y ahorita estoy llorando, o ven las armas y se impactan, de lo que dicen, por qué tantas armas, porque no lo vemos, o a veces en las noticias los escuchamos, pero al verlo, sí genera otro discurso, y se genera otro diálogo, entonces hay unos jóvenes que tengo de armas, en donde están en esta posición, en donde les pongo un libro, y comunico que las armas son lo que tienen los jóvenes, entonces la educación es un arma, el arte es un arma, está otro joven, con una paleta y con un pincel, entonces lo que haces, lo que tienes en las armas, en las manos, son nuestras armas, por la salud es un arma, cuando estás sano, ¿qué haces con tu cuerpo sano? Entonces si no estamos conscientes, de quién estamos o en dónde estamos, habrá un momento donde tu cuerpo no esté, de manera equilibrada. No, guau, qué poderoso lo que estás diciendo, porque estás cambiando narrativas, Álvaro, o sea, estás transformando, como bien tú lo decías, una situación, pues dolorosa, como esto que nos hablas, de estos asesinatos, y de esto que ocurrió, y cómo tú decides pedir, este insumo, déjame decirlo así, para transformarlo, en algo que pudiera inspirar a otros, y eso es lo increíble de tu arte, que tu arte nos habla, y tú dices, hay una frase que yo vi que tienes, creo que fue en tus redes sociales, que pones, mi papel es expresar el viaje de mi cuerpo y de mi alma, y creo que esto lo podría yo todavía hacer extensivo, porque no solamente expresas el viaje de tu cuerpo y de tu alma, sino con esto que nos platicas, con todo esto que haces de activismo social, creo que expresas el viaje del cuerpo y del alma de muchas personas, yo quisiera preguntarte, para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué consejo le puedes dar, para que cada quien pueda expresar, el viaje de su cuerpo y de su alma, en lo que cada quien haga y practique, en esa esencia que cada quien tiene, ¿cuál crees tú que es la clave? Yo creo que son las tres preguntas, cuando tú preguntas a una persona y contesta eso, eso es lo que es, pero ten cuidado cuando lo preguntas, porque si te lo volviera a preguntar, yo no vuelvo a ser lo mismo, o sea, esta entrevista puede ser diferente, porque cambiaron ciertos aspectos, no la totalidad, pero vamos cambiando, entonces el COVID fue un gran cambio, en mi vida, creo que ahí, es como decir, a ver, si no te cambió el COVID, ahí te diría, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces nada más lo dejas como algo almacenado, de la existencia, porque fue planetario, ¿sí? O sea, creo que ahí el COVID nos puede dar, como una introspección, ¿no? O sea, fue un momento, un momento de estar encerrados, eso fue como, han sido esos los que, cuando estás consciente de lo que sucede, pues dices, pues todavía estamos en este proceso de llamado vida, y ese proceso de alma que tú dices, cada uno lo vive diferente, ¿no? O sea, hay personas que sueñan, pues, y recuerdan esos sueños, hay otras personas que no recordamos esos sueños, entonces en la parte sutil, depende cómo cada uno viaje, ¿no? Entonces, el preguntarse quién eres, dónde estás, y de su profundo nos puede llegar a centrar, proceso de vida, cada uno lo tiene, o sea, en el proceso que tú estás ahorita, no sé, ya te veo, tienes un anillo, estás casada, tú tienes características que te hacen y te codifican, ¿no? O estás embarazada, entonces puede ser que fue un producto de un, de embarazarte con una persona que amabas, o puede ser que no lo amabas, hay muchas características que nos pueden dar, pero cuando ya empiezas a concientizar cada uno de la etapa en la que estamos, pues, ahora sí que nos podemos ir descubriendo y develando, ¿no? Entonces, hay un oculto, hay un develado, hay un revelado, hay un mostrado, y hay un compartido, ¿no? Entonces, ahora sí que, ¿dónde estás? ¿no? Develando es que me revelo por los sistemas y que están haciendo, o me revelo en la casa, o me revelo conmigo, o me revelo con mi esposa, que te estás mostrando algo que estabas develado, que ya se veía venir, o estás en oculto, donde ni siquiera tienes idea de lo que es, ¿no? Que hay una frase que he inventado, que es H.E.S. Entonces, el es es más allá de la ignorancia que nos puede llegar a generar, más allá de la conciencia. Si estando consciente, sabemos que hay más allá, y dejamos de procesarlo, porque dejamos de estar conscientes por esa capacidad. Definitivo, y en esa conciencia, Álvaro, tú hablas de esta parte que, como lo dije hace un momento, que creo que es lo que más me gusta de tu obra, que es tu ADN, de alguna manera, tu ADN como artista, me atrevería a decir que como ser humano también, donde dices, todos dejamos huella. ¿Qué significa para ti, Álvaro, el poder dejar huella, y cuál es esa huella que tú quisieras dejar en el mundo una vez que ya no estés aquí, o incluso mientras estás, pero que puedas dejarle algo a este mundo, a la gente que te sigue, a tus seres queridos? ¿Qué significa para ti, y cuál es la huella que quieres dejar? La huella que quiero dejar es la filosofía esencial, es la carga informativa, que yo creo que es la que llega a generar mayor trascendencia, y que se viva, no nada más que sea información de paso, sino que sea información tomada, digerida, y procesada por cada uno de los seres, ¿no? O sea, creo que estamos en un sistema de competencias, y me interesa un sistema de compartencias, eso es, lo que veo, me interesa cambiarlo, ¿no? O sea, es decir, antes estaba en un estado de queja, y me quejaba por las cosas, hoy en día, en vez de quejarme, mejor hago, entonces, en el hacer me ha permitido estar, ¿no? Entonces, si yo me quejo del sistema educativo, entonces, ¿qué estoy haciendo en el sistema educativo? Pues bueno, me involucro y formo parte de Compase, que es una organización de sistema independiente, en donde somos, integramos personas del sistema de educación de Guadalajara, para estar haciendo propuestas, ¿no? Entonces, la propuesta es generar un laboratorio, ese laboratorio del ser, le quito al humano, para hacerlo el ser, entonces, el ser tiene características elementales, que lo hacen, generando en nuestro sistema educativo, es competencia, no es compartencia, entonces, si llegáramos a compartir, no habría tanto problema, entonces, el problema, como se resuelve, va bajo un resultado, ya no hay problema, es una ecuación, pues si tienes un problema, le das una solución, ¿no? Le das una ecuación, entonces, cuando tú ya ves las ecuaciones, entonces, simplemente hay que transitarlas, y lo que quiero es compartir, esa parte de filosofía, ¿no? Se puede hacer a través de las obras, se puede hacer a través de la educación, ¿cómo? Se va a generar un proceso de laboratorios, que van a ser franquicias sociales, educativas, que no van a tener ningún costo, que está por salir, y ocupar el siguiente año, ya estará listo, y eso es compartirlo, y estarlo haciendo en el sistema educativo, irlo sembrando, ¿no? Entonces, ¿qué se va a sembrar? Un lugar fértil, pues creo que se va a poder sembrar, aquellas personas que estén en sintonía, para poderlo generar, en el sistema de salud, pues la filosofía esencial, te puede permitir generar estados de conciencia, en donde hay una transformación, en el ser, ¿no? La transforma, no cambia la transmutación, simplemente la transformación, He visto muchas personas, que se transforman con la filosofía esencial, y lo que estamos haciendo es, simplemente compartiendo, haciendo compartencia. Qué bonito, me encanta esa parte de, cuando hablas que no es una competencia, sino debe ser una compartencia, y ante todo esto, que nos dices, la pregunta obligada, y a lo mejor, no hay una respuesta única, por todo lo que me has estado compartiendo, pero, en general, cuando estamos hablando de este ser, y cuando estamos hablando de esta conciencia, y cuando estamos hablando de todo esto que tú compartes, de toda esta parte filosófica, de toda esta parte profunda, ¿qué es lo que más te inspira en la vida, Álvaro? Sé que eres papá, tú ahorita lo mencionabas, lo estuve viendo en tus redes, sé que tienes esta parte, y ahí le dedicabas a tus hijos, unas palabras muy hermosas, en varias fotos que compartías, ¿qué es lo que realmente hace, que Álvaro sea un ser, de una inspiración, de una inspiración, profunda, y probablemente no constante, porque creo que todo el mundo tenemos altas y bajas, pero sí de una inspiración que te hace cambiar narrativas, que te hace transformar y sacar la esencia de las cosas para convertirlas en arte, que te hace ser un artista filosófico, ¿qué te hace ser un papá, un esposo? ¿Qué es lo que te inspira? Eso lo veo, te lo voy a explicar, te lo voy a compartir, esta compartencia desde la filosofía esencial, o sea, si utilizo los ojos, en el campo físico, sería simplemente ver, si fuera en el campo sentimental, sería simplemente mirar, si fuera en el campo mental, sería simplemente observar, si fuera en la sabiduría, sería contemplar, en la otra sería inspirar, que sería en el sutil, y en la otra sería codificar, entonces para mí, si me dices, ¿de dónde me inspiro? pues entonces sería de lo sutil, entre lo sutil está la existencia, y está esa parte de esencia, entonces creo que cada uno tenemos formas distintas, a veces puede ser algo tan sencillo, que de ahí pueda detonarse las cosas, el poder comunicarse, tú dices de la familia, a veces un abrazo, que dices, como este ser es una parte de mí, que vienen siendo nuestros hijos, o yo como soy una parte de mi padre, entonces si yo dijera, oye papá, pues ¿qué se siente? o sea, no he experimentado ser abuelo, pero cuando tú ves esas fases, entonces yo le pregunto a mi papá, ¿cómo se siente? para él a lo mejor dice, pues nada, pues normal, pues que ahí estén, a lo mejor no están en sintonía, de lo que le estoy preguntando, o la profundidad, que a lo mejor quisiera yo escuchar, pero para él simplemente es, pues disfrutar los velos alegres, entonces desde esa mirada es tomar, y cómo comunico la alegría en una obra, o cómo comunico la parte de enojo en una obra, cómo comunico, entonces desde ahí he tomado procesos de vida, y los he digerido, y esa digestión es lo que he obrado, entonces hay una colección de CON 100, que se llama conciencia, y puedo hablar, hay un corazón sincero que te voy a mandar, que tiene los nueve números, pero no tiene un cero, entonces es un corazón sincero, ¡guau! ¡qué padre! entonces si lo sumas, si lo sumas de manera vertical, horizontal o diagonal, te da 15, uno más cinco te da seis, el sexto sentido está en un corazón sincero, entonces el, a veces ciertas cosas, hace que se genere esa, esta parte, por eso la intensidad de que tú decías vida o muerte, cuando tú la juntas, es cuando puedes empezar a, pues hablemos de la muerte, y que pues, ¿qué quieres radicar de la vida? o sea, si te dijeron, ¿qué estás radicando de la vida? ¿qué estás potencializando de tu vida hoy en día? ¿qué estás sumando? ¿qué estás restando? ¿qué estás dividiendo? ¿qué estás multiplicando? entonces cuando te haces consciente de esas ecuaciones, tú decides si neutralizas o le metes más carga de energía, ¿a cuál? a la que decidas, si es decisión o es elección, dependerá de cada uno. Esa parte de decisión y elección me encanta, toda esta parte, insisto, de tener esta conciencia tan fuerte, me parece muy poderosa, y la parte, insisto, de poder dejar huella, de manera literal, a través de tus obras, pero también a través de tu forma de ser, nos llena de muchísimo entendimiento. Álvaro, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, por compartirnos toda esta parte que hay dentro de ti, por compartirnos tu arte, y sobre todo por tener esta generosidad, para hablar de tus enseñanzas, de tus aprendizajes, y para poderlas poner al servicio de los demás, de verdad, te lo agradezco, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo, al final, hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras, y les pido que la primer palabra, frase, pensamiento, lo primero que venga a su mente, me lo diga. ¿Estás listísimo? Venga. Empezamos. Uno, dos, tres. Arte. Expresión. Huella. Códigos. Amor. Vibración. Creatividad. Explosión. Efecto inspiración. Efecto mariposa. Él es Álvaro Cuevas, él es este artista filosófico, que hoy nos abre su corazón. Álvaro, gracias, de verdad, no sé si haya algo más, algún mensaje final, que le quieras dejar a toda la gente, que nos está viendo o escuchando, para despedirlos. Pues sería un sentido de vida y de muerte, para dejar huella. Yo creo que todo lo que he dicho, se resumiría en una palabra, o una frase, que es, si estás dispuesto a morir por algo, entonces vale la pena vivirlo. Entonces, si no, estás muerto en vida. Guau, ¿esa frase es tuya? No sé si sea bien, pero se ha conjuntado, y que dispare, ahora sí que el cuerpo dispara lo que el espíritu carga. Guau. Descarguemos lo que tenemos como seres. A veces, hacemos implosiones, vale la pena, pero a veces implosiones que sean manifestadas, explosión. Entonces, es la forma en la que dejemos huella, de manera visible, es invisible, todo lo estamos haciendo. Consciente o inconsciente, lo estamos dejando. Entonces, el compartir hace la diferencia. El compartir hace la diferencia. Me quedo con eso. Gracias, Álvaro, de verdad, ha sido un privilegio poder platicar contigo. Insisto, gracias por estas cosas tan maravillosas que haces que podamos tener en nuestras manos. Te mando una foto ahorita del corazón sincero. Me encantaría, me encantaría. De verdad que todo lo que haces es increíble. Así que muchísimas gracias, Álvaro, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Un abrazo. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.